y obviamente sólida actuación la que tuvo el día de ayer con esos dos vuelas cercas produciendo las carreras para ayudar a que el Sarape alcanzara y a fin de cuentas consiguiera una remontada muy espectacular muy emotiva, platicamos con él porque dentro de las producidas del día de ayer llegó ya a 100 en liga mexicana de béisbol, hoy por hoy es top 5 amanece dentro de los 5 mejores bateadores, 473 lo que promedia solamente hay un pelotero que batea arriba de 500 es Isaac Rodríguez del equipo de Tijuana, pero ahí entre esos 5 figura Joshua, platicamos con él y esto nos dijo en entrevista vía telefónica Bueno pues platicamos en este momento con Joshua Hernández, el hombre del momento para los alaperos de Saltillo tras arrancar la serie Joshua, primero que nada felicidades gran partido el día de ayer háblanos un poco de este gran arranque que has tenido hoy por hoy el mejor bateador en cuanto a promedio de zaraperos No, gracias por la invitación Jimmy creo que el arranque se ha debido a la la preparación que he tenido el trabajo aquí con los entrenadores con Pedro Sodericóo, también un proyecto que se llama Base Perform que es de bateo y y de ayudar a los atletas a buscar su rendimiento y nada, lo más importante es seguir preparándonos para hacer lo más consistente posible Joshua, estabas haciendo muy buenos contactos no había llegado el cuadrangular y el día de ayer tienes los primeros dos de la temporada ¿a qué lanzamientos conectaste estos vuelas cercas? Primero fue con Reta y el segundo fue con Slider creo que nada más me enfoco en hacer buenos contactos el jorrón es un contacto que sale solo y nada, me enfocaba nada más en darle la maceta a la bola y que salieron buenos contactos y gracias a Dios salieron esos dos primeros jornales ¿Cómo has visto el desarrollo de esta temporada con el equipo de cerraperos de Saltillo a los equipos que han enfrentado? ¿Cómo están luego de un año de receso? Bueno, la liga como todo el mundo sabe la liga está bastante fuerte todos los equipos están fuertes el calendario está fuerte también ya que es una liga muy corta lo importante es ir aprovechando todos los partidos que se nos dejan a nuestro favor y el que no pelearlo como es de ayer para que salga el resultado el resultado positivo Joshua llegaste ya a las 100 producidas ¿qué representa eso para ti en la liga? Es algo importante como le digo a la gente tal vez hacía 15 17 años yo no me veía teniendo 100 producidas en el vehículo profesional y gracias a Dios y al trabajo que he hecho con la ayuda de muchas personas he logrado esa cifra y estoy muy feliz la verdad y espero ir por más ¿cuál sería el objetivo que tendrás a mediano plazo en esta temporada en tu reto personal? Mi reto personal Jimmy como siempre digo es darme 100% en todos los partidos y poder ayudar al equipo veo que si salen los resultados individuales mucho mejor pero creo que lo más importante es que el equipo gane cuando se gana no hay problema de nada y uno puede ajustarse tranquilo y dormir feliz Has jugado todos los partidos muy regular ¿cómo te has sentido ahora la defensiva que bueno pues platicamos en la última charla que teníamos que era ahí pues donde ibas a enfocarte un poquito más para mejorar Me he sentido bastante bien la verdad creo que hice buen trabajo en la pretemporada especialmente con Boje y Luis Carlos en Pichi y nada estoy ahora estoy jugando el Rayfield el pueblo está haciendo tremendo trabajo el teniente de trabajo y nada el Chapo sabe que yo estoy donde él me ocupe yo voy a jugar y que sigan saliendo las cosas bien Apenas empieza a carburar el equipo de Zaraperos empiezan a llegar las victorias ahora están en 500 es una semana de gira y caza ¿cómo se visualizan para estos próximos cotejos? Lo importante es irme a ganar series ganando series con un sistema así de competición creo que hay muchas posibilidades de pasar a los playoffs nosotros tenemos enfocado en ganar series y por partido día tras día y no pensar en el mañana ni en el ayer Joshua ¿a quién le dedicas este primer arranque exitoso que has tenido estando en el top 5 ¿te imaginabas estar dentro de los 5 mejores bateadores de la liga tras 10 partidos? La verdad antes de empezar la temporada tuve una conversación con mi esposa le dije que iba a ser un año bueno y con el favor de Dios lo está haciendo creo que el béisbol es un juego muy difícil y ese día tras día tratar de ser lo más consistente posible creo que este comienzo se lo digo a mi esposa a mi hija a mi familia en Cuba y mamá y papá que creo que son las personas las cuales represento y las cuales están en mi mente en todo momento en el campo Ahora que mencionas Cuba están en el Periolímpico ¿te hubiese gustado estar por ahí o estás cómodo acá con el equipo? La verdad sí me hubiera gustado Jimmy pero creo que son decisiones ya de lo que es el país de Cuba pero sí me hubiera gustado representar a Cuba y todavía estoy en la mayor disposición de representarla si algún día algún día se me llama y no hay problema con mi organización profesional Será digamos que uno de los objetivos a futuro representar la camisola de Cuba Sí, la verdad quiero representar a Cuba creo que ya es un cambio que tiene que hacer el Periol cubano allá llamar muchos jugadores cubanos como el caso de Henry el caso de Ariel el caso mío el caso de Pelis Perry y muchos cubanos que juegan aquí actualmente en México que tienen mucho nivel y pueden ayudar mucho al Periol allá Pues te agradecemos mucho estos minutos esta charla deseándote que mantengas este gran ritmo que mantienes por ahora y bueno por último un mensaje para la afición que lo siga de gira y obviamente pues acá en casa La afición que nos siga apoyando que se cuide mucho con esto del COVID pero que nos siga apoyando al 100% que nosotros salimos todos los días salimos a ganar no hay un jugador que nos salga al 100% siempre nos salga pero es el tío Muchas gracias Joshua por estas palabras y enhorabuena al buen momento Gracias a ti por la invitación Jimmy bien ahorita regresando comentamos felicidades una vez más a Joshua Hernández que le fue muy bien el día de ayer vamos a la pausa volvemos Chau 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 Chau